Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana y bueno iniciar con toda la información de lo que sucede en las redes en materia de innovación de tecnología y de ciencia. Primero comentemos un detalle que ha llamado la atención de los internautas, se trata de que las cuentas de Facebook de los jóvenes que trágicamente fallecieron en el accidente automovilístico en la Ciudad de México en Reforma, donde el conductor estaba en estado de ebriedad y manejaba a gran velocidad. Las cuentas de Facebook se han vuelto conmemorativas, esto pues no sucedió porque el accidente tan trágico y que ha conmocionado a México haya llegado a los oídos de Mark Zuckerberg, sino más bien porque esta es una función que tiene Facebook. Uno puede convertir las cuentas de los seres queridos o de los amigos que han fallecido en cuentas conmemorativas y pues pasan a ser una cuenta digamos que nada más se puede ver, no se puede administrar y así pues la gente puede rendir tributo. Así es como se lidia con la muerte en esta nueva era donde tenemos pues ahora nuevas identidades como son las virtuales. Y bueno, hacemos a otro tema porque con el objetivo de proteger a los migrantes mexicanos que actualmente están en constante riesgo de ser deportados en los Estados Unidos, la Conferencia Nacional de Gobernadores anunció la creación de una herramienta que permitirá asistir legalmente a los detenidos, aquellos que sean detenidos y pretendan ser deportados. A través de una aplicación digital para teléfonos inteligentes, los migrantes mexicanos podrán dar aviso en caso de ser perseguidos por la policía, además de dar su ubicación exacta de manera inmediata y serán localizados para poder ser canalizados a un departamento legal que comenzará un archivo para una buena defensa. La idea es que la distancia no sea sinónimo de vulnerabilidad para nuestros connacionales y que no pierdan el derecho de protección y defensa legal que su país puede otorgarles. Graco Ramírez Garrido, el presidente de la Conago, declaró que los migrantes mexicanos trabajan de manera honrada y como tal pues colaboran al fortalecimiento económico norteamericano, razón pues más que poderosa para defender sus derechos humanos. Ahí está una iniciativa más de las diferentes que se han hecho por diferentes distintos grupos de políticos y activistas mexicanos para tratar de proteger y dar asistencia a los connacionales que se puedan ver afectados por las medidas migratorias. Recordemos que una de las afectaciones más grandes para los migrantes es la cantidad de estrés y de miedo a la que están sometidos actualmente debido a la persecución de la que son objeto allá en Estados Unidos y por supuesto también el racismo y la exaltación de los ánimos xenófobos y de los ánimos discriminatorios allá en Estados Unidos. Así que pues un granito más de arena para tratar de proteger los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos. Y bueno, vamos a otro tema que también tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es que la invasión de la privacidad en línea ahora podrá convertirse en una práctica que podría estar respaldada por la ley. Esto debido a una reforma legal que recientemente aprobó el Congreso de Estados Unidos, en la cual se establece que proveedores de Internet tienen total libertad para vender los datos de sus usuarios a terceros. La nueva ley pasa por alto el derecho de que cada persona tiene una privacidad sobre lo que desea o no compartir, como los historiales de búsqueda o la localización que muchas de las aplicaciones que utilizamos pueden recoger. Esta medida beneficiará a empresas como por ejemplo Verizon, Comcast o AT&T, empresas que en el pasado ya habían solicitado este permiso de vender datos. Por supuesto, hay quienes se han manifestado en contra de esta ley, por ejemplo, Jeffrey Chester, el director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital, quien en entrevista para el diario The Washington Post dijo que esto es una muestra más de que los estadounidenses no estarán seguros y serán vendidos al mejor postor, al menos en el terreno virtual. Así que pues muy importante lo que se sigue gestando en términos de tratar de definir hasta dónde es posible proteger nuestra privacidad y proteger nuestros datos que ya compartimos a través de una herramienta a la cual tienen acceso muchas diferentes esferas públicas y privadas, como lo es el Internet y las aplicaciones que utilizamos ahí. Así que deberemos de seguir muy de cerca este caso. Y vámonos ahora de regreso a México porque también, como siempre lo resaltamos, las herramientas tecnológicas tienen un lado muy positivo y es que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, está a la vanguardia, como siempre, y esta vez con el lanzamiento de la revista científica Terra Digitalis, única en el mundo por contener mapas digitales e interactivos y a la cual se accederá gratuitamente. Terra Digitalis cubrirá una extensa variedad de temas desde biología, ciencias sociales, geografía, geofísica, geología y ciencias de la atmósfera. Cada cuatrimestre se hará un lanzamiento de una nueva edición que contará con 50 páginas mismas que estarán perfectamente respaldadas por una investigación en la que colaborarán expertos de las diversas instituciones de la UNAM. Javier Osorno Covarrubias, el director académico del Instituto de Geografía, declaró que es la primera revista en la que hay un proceso formal de valoración de la novedad científica de los materiales, uno de los elementos más importantes de esta nueva herramienta digital es que se dedica a los mapas y pues es una herramienta digital de vanguardia con el mayor respaldo científico donde se pueden consultar mapas y por supuesto también apoyará a mayor desarrollo científico y tecnológico, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Esta es la información, vamos a una breve pausa, pero regresamos con más.